Hace 25 años que estamos con la gran familia del cable, hace 25 años que estamos aquí trabajando junto a compañeros, a técnicos, amigos, a directores, para que todos los días del año tengamos la posibilidad de llevar a sus hogares esta señal, esta querida señal de CB10, la imagen de Mercedes. Por supuesto, la evaluación es positiva, porque hemos estado durante todo este tiempo, en este mismo lugar, para que ustedes también tengan la posibilidad de reflejar todo lo que es el diario vivir de nuestra ciudad a través de la televisión. Y bueno, hoy estamos aquí para festejar estos 25 años, para evaluar y seguir adelante. Seguir adelante, creo que realmente nos gusta mucho, como es la semana prevista por televisión. Gracias por ver el video.